100 palabras de Connie Baigón La recién creada Fiscalía General heredó 166 mil casos de la extinta PGR, así como una tasa de impunidad calculada en un 61%, así lo documenta el estudio México Evalúa. Entre el 2014 y el 2017, durante la gestión de Murillo Karam, Arely Gómez o Raúl Cervantes, la PGR no investigó 3 de cada 10 denuncias atendidas. Además, archiva una tercera parte de los casos, determina el no ejercicio de la acción penal hasta en un 36%. Según los estudios de la Fiscalía General, tardarán más de 13 años para llegar a concluir un proceso de transición, pero la subprocuraduría que investiga la delincuencia organizada necesita cuando menos 11 años para poder concluir con las más de 8.600 carpetas de averiguaciones. Entonces, ¿será suficiente el sexenio de la Cuarta Transformación?